Quisiera ser el hombre aquel que siempre te prometí ser Que aunque a veces la vida hiera poder ser fuerte y aprender Pero no, no siempre es igual A veces no, la fuerza se me va Los años pasan y la vida te pone a pruebas sin pensar Y aunque busco diez mil salidas no siempre encuentro a dónde estar Pero no, no tengo ganas de parar Y a veces no, no sé dónde encajar Lucho con mi destino, no siempre es el que elegí A veces parece sencillo, a veces no sé dónde ir Busco recuerdos perdidos sin hallar solución Creo en lo que he vivido A veces no A veces no A veces no Busco recuerdos sin hallar solución Busco recuerdos sin hallar solución